¿Quieres tener en tu Android una apariencia de un iPhone? Continúa viendo este video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube ¿Cómo estás? Una vez más aquí en un video En tu canal Android Chilango Vamos a personalizar nuestro terminal Con una apariencia de un iPhone Aquí lo primero que vamos a hacer es descargar todas estas aplicaciones Vamos a instalar una a una Como hicimos el primero que es el iLauncher Que es el primero que es el que va a poner la apariencia Después vamos a poner esta aplicación que se llama iNauti Que es el que va a poner la apariencia de la barra de notificaciones Muy al estilo del iOS Aquí tenemos o aquí te pongo algunos iconos Que son de iOS 10 Al iniciar el launcher, bueno nos va a cargar este papel tapiz Y esta apariencia con el dock, así tal cual Solo queda pues personalizarlo un poco más Es decir cambiar los iconos uno a uno Para que pueda tener esa apariencia de un iPhone Aquí tenemos varios iconos Con las medidas exactas Son exactamente idénticos a los de la terminal de la manzana Ahí lo vamos a personalizar Pues ahora si manualmente Vamos a ir cambiando la apariencia Incluso podemos cambiar el título de la aplicación Es decir podemos poner en vez de Play Store Podemos poner iTunes Aquí estoy cambiando el icono de reproductor de música Por el de Apple Music Aquí cambio la apariencia del reloj Y bueno Una vez que hayas descargado esta aplicación de iNauti Que igual la puedes bajar desde la Play Store Nos va a pedir que lo configuremos Y nos va a poner pues una barra ahí Muy al estilo del iPhone Una barra de notificaciones Aquí simplemente pues vamos a también activar el Assistive Touch Que es una Que es el botón de Home virtual Que tienen los iPhone Y bueno ahí lo activamos Bueno ahí nos pide que lo califiquemos Bueno ahí lo haremos más adelante Y bueno ahí tenemos ese botoncito Para tener una apariencia totalmente de un iPhone Ahí activamos el iNauti Eso si vienen ahí algunos anuncios que hay que lidiar Lo activamos Aquí pues dejamos todo como está De hecho ahí no le moví realmente nada Aquí le pongo que después o luego Y ya cambió ahí la barra de notificaciones De hecho ya puso la barra Incluso ahí podemos activar pues lo que es el Wi-Fi Y aquí te pongo ya el resultado final De esta terminal Que parece tener un El último papel tapiz Que lanzaron en la versión beta De iOS 1033 Que incluye tres nuevos tapices Todos esos tapices te los dejo aquí abajo en la descripción de este video Todo está compactado simplemente para que lo descargues Y personalices tu terminal Si te gusta este video dale un buen like Si tienes dudas, comentarios o alguna sugerencia lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios Si no te has suscrito pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Espero que te haya gustado este video Dale un buen like Y nos estaremos viendo en el próximo video Chao